No te vayas nunca, que yo sin ti Seré una lágrima salada, seré una hoguera que se apaga En el silencio de la nada, no te vayas nunca, que yo sin ti Seré una noche sin estrellas, seré un camino entre tinieblas Y se derrumbará mi vida, si te vas, si te vas Podré una flor en un garrón por ti, me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti, si te vas No me pregunten si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti No te vayas nunca, que yo sin ti Seré un camino equivocado Seré un proyecto inacabado, seré un amante abandonado Entre la música de lluvia, no te vayas nunca, que yo sin ti Seré un camino equivocado, seré un recuerdo emocionado No te vayas nunca, que yo sin ti No te vayas nunca, que yo sin ti Si te vas, no te vayas nunca, que yo sin ti Entre ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas, no te vayas nunca, que yo sin ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti ¿Qué? No te vayas nunca, que yo sin ti ¿Qué? No te vayas nunca, que yo sin ti